La real Pokémon Go, te lo pido por favor. No, no sé. Cerrar Pokémon Go, te lo pido. Acaba a trepar un Keith Moon, así que vamos a estar hablando de eso. Keith Sean Moon, nacido en Londres, Inglaterra, el 23 de agosto de 1946. O sea, ayer, hace unos muchos años, porque no voy a sacar la cuenta en vivo, porque voy a que haga un periódico. ¿Genio de Hitler? 1946. 60 años tendría hoy en día. Sí, sí, porque encima estamos en 2006, te redondea bastante el número, no seas ratón. No, 70 años. Pero bueno, 70 años hubiera cumplido ayer si no se hubiera acabado muriendo en 1978. ¿Quién fue Keith Sean Moon? Músico inglés, conocido por ser baterista de la banda británica de rock clásica, Lo Who. Básicamente que se ganó su estilo... No se nota que estoy leyendo Wikipedia, ¿verdad? No, 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 para nada. Yo pensé que... No sé para qué iba, porque yo lo conozco. A ver, señores, uno de los mayores bateristas de la historia. Era el tipo más sacado que vi en mi vida. Un flaco completamente loco. Lo conocí yo ya por el sesenta y pico. Agarraba la batería y la hacía mierda, primero tocando y la explotaba, destrozaba el ritmo, en el buen sentido. Y después destrozaba la batería en serio. Y bueno, por todas estas locuras que tenía, que ahora vamos a pasar un poquito haciéndole honor a su locura a comentar qué tipo de cosas hacía. Se ganó el apodo Moon de Lun, que vendría a ser Moon el chiflado. Moon significa luna, entonces bueno. Sí, no, 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 te iba a preguntar. Vos sabías, en una época te habían propuesto para reemplazar al bajista. ¿Epa, qué pasó? ¿Eso se escuchó la idea? Sí, hay que destacar que Lo Who, que básicamente es una banda compuesta por Roger Daltry en la voz. Pete Townshend en guitarra, también uno de los grandes guitarristas de la historia, que también a veces tocaba el teclado y hacía coros. Johnny Twister en el bajo, también era un tipo muy raro, se parece mucho a tu amigo Kevin. ¿Por la barba o por el silencio? Por las dos cosas. Y bueno, Keith Moon en la batería. Ya Pete Townshend estaba igual de loco que Keith Moon, pero era todo lo contrario, era completamente introvertido. Era el único que no rompía los instrumentos al final de los recitales. Y ya, muchos, unos tipos muy excéntricos. El cantante y guitarrista dentro de todo, zafado, ¿viste? Roger y Pete. Pero igual estaban todos bastante locos. Su primer escándalo no tardó en llegar. Fue en septiembre del mismo año en el que empezó la banda, en el 78. No, en el 78 se murió Kevin. Bueno. No, no, estuvo tres semanas la banda, porque murió apenas entró. El tipo Pete, el guitarrista, se sacó. El pete, decían los amigos. El pete. Acá me avisa Juaco que se peleó con los viejos y no va a venir. Por eso, un saludo. Gracias, Juaco, por todo. La verdad que es místico. Yo te llevo en el corazón, Joaquín. Bueno, ¿qué pasó? No, no, porque esto es toda la época que vos te habían ofrecido... No, el tipo básicamente se le rompió la guitarra tocando. Sí. Que te habían ofrecido reemplazar al bajista en esa época. Pero bueno, vamos a ver por qué. El tipo resacado se le rompe la guitarra y dice, se va a toda la puta que luego parió. Cuando termina Yola, termina de hacer mierda. ¿Cómo hacen todos estos giles de Licking Park y toda esa banda de heavy metal pedorro? Que al final de Joey rompen los instrumentos. Eso empezó acá, con los Who. ¿Qué pasa? A Gisemus le copó esto. Y la semana siguiente, el próximo show, agarró y hizo mierda la batería cuando terminó el show. Y es bastante difícil. Sí, primero hay mucha guita. Ringo Starr era el que ponía la pasta para pagar todos los instrumentos que rompían, que era mucho. Prácticamente no tenían ganancia de tantos instrumentos que rompían al principio. Pero... Y el único que no los destruía era Johnny Twister, el bajista. Que... Que bueno, no les estaba completamente loco. Que hoy en día es el que más guita tiene, ¿no? Era hasta acá, se cagó muriendo. Ah, también. Sí, sí. Uno de los mejores... Pero se murió con más guita que los demás. Pero bueno. Eso es la... Porque la vida, lo importante de la vida es la guita que uno hizo. Para que los vecinos digan, che. Vamos, los vecinos. Qué lindas cosas que te compraste. Mira qué lindo microondas. En el documental Before I Get Old, The Story of the Who, hecho por Dave Mash, narra cómo Moon se gastaba cada céntimo en afetaminas y alcohol, preferentemente brandío champán. El tipo fino dentro de todo. Nada de termidón y... ¿Cómo era esa que? Amargo obrero. No, no, no. Perdón, el amargo obrero hay que saber defenderlo, ¿eh? El amargo obrero tiene más cualidades de las que la gente le quiere reconocer. Bueno, bueno. A Dave Moon no le importaban las cualidades que la gente le quería reconocer, así que tomaba champán, brandy, martini, etc. Y es más, incluso invitaba a la policía a tomar whisky a su casa y utilizaba... Ah, era un botón. Era amigo de la yuta. Utilizaba las fotos que se sacaba con ellos para sobornarlos, básicamente. Los héctor llenaba. Tenía también un pony, un helicóptero y muchos coches en su jardín. Uno de ellos pintado de morado por él mismo. Anda a saber qué carajo le pintó. Le pintó morado, sí. La afición por los automóviles también la compartía con John, el bajista. Quien presumía de su majestuosa colección de autos y no tenía carnet de conducir el tipo, así que... Nada, un excéntrico total. ¿Qué pasa? El tipo estaba tan puesto que nunca... Bah, sí, a veces sí, pero en la mayoría de los conciertos medio... A ver, manteneme el aire que tengo que sonar en los mocos. No le das al público esto. Bueno, resulta que Agustín Poussic le dio un problema de resfriado en su viaje a Bariloche porque hace mucho frío en el sur. Yo podría perder la vida por venir. Y seguramente, bueno, en una de sus tantas borracheras habrá seguido en cuero. No, yo no tomé alcohol. A mí no me gustan las escurriones. Menos en Bariloche, yo quiero ir ahí para disfrutar. Las escurriones, la nieve, los amigos, las duchas compartidas, no sé. La televisión grande, ¿viste? Todas esas cosas lindas. La quinta comida. La quinta comida. Vos fuiste a comer, a comer, irte, a expulsión. Sí, un amigo que se grabó 19 pizzas en la quinta comida. ¿Cómo? 19 pizzas. 19 porciones de pizzas. Ah, no, sí, claro. Igual es mucho. No, sí, sí, no, más. Yo como 5 pizzas. ¿Lo conozco? Sí, creo que te imaginás quién es. Sí. Es un pibes que tiene la cabeza muy grande. El tipo de paro era un chisito. No sé si, de eso era. Bueno, ¿qué pasó con él? Un gran amigo, Manuel Cabeza, un saludo. No está escuchando, pero vamos a mandar un saludo. El tipo no era capaz de terminar siempre su concierto. Y no salió tan, pero tan duro que parecía el polaco. Y... En la mirta. Básicamente se desmayó a mitad del show. ¿Y qué pasó? El tipo, en vez de parar de reanimarlo, porque estaba difícil, llamaron a Camille, lo médico, qué sé yo. Y llamaron a un fan a tocar un tipo que sabía de casualidad todas las canciones de los Juegos y tocaron la batería y tocaron con un show, con un baterista del público. Pero... Yo sostengo igual que si uno... Hay una ventaja con la batería. Es un instrumento complejo. Pero digo, si uno más o menos tiene ritmo, marcar el ritmo de las canciones, aunque no sepa bien cómo es la... Cómo la canción se puede, vamos. A mí me das un cajón peruano y te marcaron. Era un batero de la concha de la lora. Pero no tocaba temas muy complicados que digamos. Los Juegos es una banda sencilla. No digo que es prehistórica, pero es un rock simple. Sí, sí. Porque es el origen del rock, básicamente. Es de las primeras bandas que existieron. Bueno, tampoco eran así, pero eran los primeros grandes clásicos del rock. Sí, sí, mentira. Mentira, estás inventando todo, pero bueno. Sí, los Juegos, el año pasado, si se pararon, salieron... Los Antimonkies, son más viejos. Está vivo todavía. También salió a salir de juerga. O sea, a romperse el hígado. Con Ringo Starr y Harry Nilsson. Y disfrutaba básicamente disfrazándose de papa, una estrella de Hollywood. Además, en el documental de 2007 sobre la banda Amazing Journey. De The Story of the Who. Otros miembros de la banda hablan sobre su predilección por ponerse el papel de otros. Y sus deseos de en algún momento de su vida llegar a ser un gran actor. Una vez incluso se compró un par de piernas ortopédicas. Y la sacó de la ventanilla del taxi simulando una violación. Él chupaba un voto. Y además tenía a la policía de su lado, así que... Tenía bastante carpusa. La tenía agarrado de los huevos, que es otra cosa. Sí, sí, es un hijo de puta. Muy bien, muy bien. Es lo que quería hacer. A los 19 años descubrió su gran pasión. Y su mayor diversión. No estoy hablando de tocar la batería, sino que estoy hablando de... Agarrar baños y ponerles explosivos y hacer los mierdas. Sí, sí. Tal y como lo cuenta Fletcher, el Dear Boy, The Life of Cade Moon, otro documental de tantos. No había baño en el hotel o en el camerino que se le resistiera. Generalmente ayudaba por allá en el twist en el bajista. Con quien compartía su habitación en las giras. Disfrutaba viendo ahora en la porcelana por los aires. Y lo ponía a práctica con bastante frecuencia. El libro relata como el manager... El libro relata como el manager de un hotel. Una vez le llamó la atención por escuchar la música demasiado... La música como muy fuerte. Haciendo mucho ruido en la habitación. Y el músico le pidió que les disculpara un asistente para ir al servicio. Y colocó algo de dinamita en el inodoro. Regresó junto a estar al encargado, esperó el estallido. Y entonces le dijo, ¡Esto es ruido, papá! ¡Vola! Y las impulsiones no solo se produjeron excusadas. El joven percusionista sorprendió a todo el mundo. Detonando salvajemente su propia batería. Después de tocar My Generation. El gran clásico de los Jus. Era un plato televisivo. Con la mala suerte de que Peter resultó perjudicado con una grave sordera. Que con el tiempo se le va tornando cada vez peor. Y sigue sufriendo por eso. Me chupaba un huevo. Su pasión por la pirotécnica. Era tan grande como la que sentían por la instrucción en general. Los bateristas no son así porque les gusta hacer ruidito con los bombos. Sino que son unos a caos en general. Y esta era la prueba, básicamente. En su épica fiesta de cumpleaños falso 21. Había cumplido años. Había cumplido 20. Pero no tenía la edad suficiente para consumir alcohol si cumplía 20. Así que hizo la de 21. Puso una enorme torta. Y la acabó volando por los aires enfrente de todos. Y hundió su coche en la piscina. Por si quedaba alguna duda de que tipo estaba sacada. Cuando Boo finalmente se empezó a rescatar. Trataba de dejar la bebida y acabar con los excesos. La muerte se cruzó su camino. Él nunca habría querido ser viejo. Pero él simplemente quería ser el mejor baterista de la historia. Y murió síndolo. Esto es lo que confesa Roger Daltrey. El cantante de la banda. En uno de estos documentales. Solo tenía 32 años. Y murió por sobredosis del medicamento que tomaba para tratar el alcoholismo. Así que nada chicos. La moralija sigue rompiéndose el hígado. Total se van a morir jóvenes igual. Encima se murió en los 31 a los 27. Una garcha toda. Claro. Ni siquiera toda la buena leche de estar en el club de los 27. Y encima se murió en uno de los pocos hoteles donde todavía le dejaban entrar. El tipo más o menos tenía el 80% de los hoteles de Estados Unidos prohibían la entrada. Pero bueno. Un loco. Un ídolo. Un grande de la historia de la música para todos. Tener la conciencia limpia. Conciencia. Mala memoria. Cierra la conciencia. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Cierra la conciencia.